para colocar vamos a ver en esta posición veis que hay cuatro hacia un lado y aquí cuatro hacia un lado y debe de entrar si no se entra pues puede ser que alguno de los agujeritos todavía tenga estaño un problema simplemente le va a ir dando y notaréis que vayan entrando a su sitio porque además se deben de de limpiar todo antes de colocar la pieza y es más yo le voy a antes de colocar la pieza lo que voy a darle hasta alcohol isopropilico voy a limpiar con alcohol todos los contactos todo lo que yo haya podido ensuciar por aquí va ahora limpio ya está limpio ha salido algún trocito que había por ahí y ahora lo he dicho esto lo retiramos de momento y esto lo suyo es con un bastoncillo de esos de los oídos pero yo no tengo aquí pues va a ser un trocito de pantalón vaquero aprovechamos fijaros que siempre siempre mancha siempre algo algo se ensucia por eso os recomiendo limpiarlo un cuidadito porque aquí hay componentes ya muy pequeñitos en esta cara vale en la cara de arriba donde va el joystick aquí abajo están las pistas pero en el otro lado bueno hay también algún componente pero la mayoría son pistas y ahora sí pues ya vamos a colocar la pieza en su sitio y empezar a soldar mira tener mucho cuidado a la hora de meterlo vale introducirlo y aseguraros que todas están bien porque en este caso veis por ejemplo esta patilla se me ha doblado entonces ya no estaban todas las que tenían que estar no hay ningún problema se vuelve a poner derecho y volvemos a introducir pero cuando lo tenéis introducido le dais la vuelta y aseguráis que en todos los agujeritos sobresale una patilla vale porque tiene que tener exactamente las mismas en este caso se me había quedado una sin y os aconsejo veis este lado esto sobresale esto blanco para arriba este lado tiene más patillas os aconsejo que empecéis por el lado que más patillas tiene a introducir y ahora volvemos a repasar están estas cuatro patillas de aquí correcto las cuatro patillas gordas que sujetan correcto las otras tres patillas de aquí y las otras tres y bueno para soldar pues nada un pequeño puntito los cuatro de sujeción del chasis son los más gordos que son los primeros que voy a pillar y ya luego me pongo con los otros bueno pues ya están todas no serán las soldaduras más bonitas del mundo pero mientras funcionen me valdría bueno pues ahora vamos a volver a soldarle lo que es los vibradores a los lados para ello ya para no volver a sacarla aquí vemos el cambio y aparte del color sinceramente a LPS vamos la imitación es bestial si funciona pues madre mía porque poco precio vamos a conseguirlo arreglar bueno hay gente que ya le cambia lo que es los los mandos los tapones de la de lo que es el joystick pero yo en este caso están perfectos son los originales y están perfectos algunos de los repuestos vienen con esto yo lo he comprado sin sin el tapón este vale porque los mios originales también entonces sale más barato ahora si cruje eso no lo hacía antes vale por eso no podía correr muy bien por lo menos eso está muy bien bueno pues ahora que lo hemos introducido ya si lo metemos en su sitio ya que los tapones como habéis visto primero hay que colocarlos y después sacarlo por aquí el cablecito famoso cablecito este pequeño ya también lo retiro hacia arriba para que me permita meter lo que es los justice ahí están estupendo de hecho creo que hasta le voy a poner ya el tornillo y así no se va a estar moviendo esto que era el plateado en este caso comprobamos que esto ha quedado bien correcto genial genial bueno vamos a soldar y ya sabemos como lo tenemos marcado aquí primero hay que pelar un poquito hay que tener mucho cuidado vale de no romperlo para pelarlo un pequeño truquito es mucho cuidado para no pelar mucho se queda con el mechero y se retira el plástico y ahora lo que hacemos es estañar los cuatro vale recordar que el estañar es porque nos resulte luego más fácil la unión entre dos cosas que tienen estaño en este caso va al revés aquí va positivo arriba aquí va positivo abajo pero en cada mando apuntar bueno una vez sujetos los cuatro cables de los vibradores última comprobación correcto pues ahora podemos meter el cable se puede meter con la mano cablecito en su ranura si queréis ayudado tiene una rayita blanca debe llegar hasta eso toda esa rayita blanca y ya está vale pues ahora iría encima la carcasa negra que sujeta la batería acordáis estos agujeros coincide con esto redondito que sobresale y este redondito vale por tanto ese a un lado ese al otro y ahora nada más que empujar un poquito y ya lo tenemos una vez está colocado el soporte va la batería la batería solo tiene una posición vamos a ver si se puede ver veis que tiene aquí como unas aletillas que sobresalen esas aletillas que sobresalen deben de ir encajadas en una rajita que hay ahí por tanto aletilla con esto ya está vale la batería solo tiene una posición vemos las tres esquinas que son esquina total y esta está como recortada vale un poquito recortada entonces la que va recortada va arriba sí porque si intentamos ponerlo al revés no no encaja o sea que vale va arriba y ahora sí está encajada en su sitio perfectamente lo he dicho cable aplastado un poquito y ahora ya nos faltaría volver a conectar este cablecito si es que queréis que enciendan las luces si no ya sabéis lo dejáis sin conectar y ya encajar voy a aprovechar para limpiar otra curiosidad vale que no no me no me quiero olvidar antes de cerrarlo vale aquí tenemos al lado de la batería el botón de reset vale este de aquí que está justo al lado de esta esquina el botón de reset vale y si se os salen los gatillos es nada más volverlo a introducir es muy sencillo van en la carcasa de abajo del todo daros cuenta que no ha habido que desmontar en algunos modelos esto de aquí lo del medio vale va con el chasis que quitamos con este de aquí pero en este caso veis que no digamos tendría aquí como un arquito de plástico que haría esta forma iría por medio de los dos gatillos y claro a la hora de sacarlo pues habría que tener un poquito más de cuidado al sacarlo pero en estos originales no tenemos ningún problema como estáis viendo vamos a ver este otro que tengo por aquí es igual también bueno pues lo dicho batería a su sitio y ahora ya nos toca conectar el cable de los leds vale este plástico lo venden para cambiarlo venden pegatinas hay muchas historias y ya os digo si queréis lo conectáis si no queréis no lo conectáis nada más que lo azul hacia la batería vale un poco más coñazo meterlo que sacarlo pero es simplemente introducir ya os digo el lado azul hacia la batería ya que los contactos están en el otro lado si queréis os ayudáis un poquito pero vamos en realidad es que no hace falta está introducido ya pero bueno lo vuelvo a sacar veis la rayita hasta la rayita negra lo azul mirando hacia acá y ahora ya nos lo llevamos a su sitio su sitio empezamos por donde acabamos si empezamos por aquí arriba y ahora nada más que introducirlo ahora ya volvemos a colocar los cuatro tornillos asegurándonos que está todo bien cerrado no lo aprieto del todo hasta que no estén en su sitio colocados os recomiendo que esté imantado vale aunque dicen que para la electrónica no se debe bueno yo os digo que si está imantado os calentaréis mucho menos la cabeza podéis tener imantado y no imantado yo por ejemplo tengo estos juegos no los tengo imantados y estos sí además ya os enseñaré un truco para imantar y desimantar rápido pues una vez están todos los tornillos puestos volvemos a introducir la funda de silicona vale y mando como nuevo ya ponerlo a cargar ya que llevo mucho tiempo sin usarlo vale y necesito cargarlo bueno pues ya solo nos queda probarlo vamos para arriba es donde está la play tele encendida play apagada mando encenderme la play ponemos for night y no tarda nada en arrancar esto en el pc va muchísimo más rápido pero en la play va a morirse y espero que no haya una actualización si eso voy a echarme una maratón y ahora vengo jugar y si puede ser hoy vamos a poner en modo refriega para que nos dejen probar no completar no llenar vale vamos a saltar si si porque fijaros ya se ha quedado aquí fijo corriendo cosa que antes no podía hacer le damos y nada le doy dos veces y ahora si ahora si se queda fijo corriendo pues dale like que esto está cañón ya voy a aprovechar mi chuguna el mando va perfectamente ojo al look que llevo dos scar legendaria y dos escopetas legendarias vamos a buscar compis para darle arma parece que le ha gustado y otro oh el lanzapepo que le ha gustado Gracias por ver el video.